Hemos cambiado de nombre y de logotipo, pero tranquilo que somos los mismos los que te entretienen con noticias de la Solana. En la Galana TV puedes encontrar los vídeos que están en nuestro canal de YouTube, como puede ser el programa de Aquí en la Solana, donde se emiten la Semana Santa, las fiestas patronales o los festejos de septiembre de nuestra patrona. Si esto te parece poco, quédate con nosotros porque cada año nos innovamos con nuevo contenido, porque sí, así somos. Nos puedes seguir en Instagram, en Facebook, en YouTube y puedes seguir las noticias de otros intereses en nuestra página web. Todo esto y mucho más aquí en la Galana TV, el canal de tu pueblo galán.